Vamos a ver, el 100% lobo vuelve de nuevo en su segunda entrega, donde trata de ganar al respeto de la manada Por lo que con ayuda de deidades de la luna logra transformarse, pero se da cuenta que atrajo más peligros Así que ponte cómodo y déjate cuento, 200% lobo Esta película comienza con unos espíritus legenderos de la luna, quienes al danzar en sus rituales envían su poder y energía hacia la tierra Donde las personas con genes de hombre lobo se transforman y adquieren gran fuerza Al mismo tiempo conocemos un pequeño espíritu de la luna llamado Mopo Quien parece que es algo travieso y anda haciendo de las suyas, mientras que su madre al descubrirlo le llama la atención Al mismo tiempo vemos que él también quiere ser parte de la danza algún día, así que intenta imitarlos En ese momento se da cuenta que puede hacerlo aunque sea un poco y envía algo de energía hacia la tierra Sin embargo nota que una bruja lobo llamada Maxi empieza a tomar energía y les exige que le entreguen mucha más de ella Tanto que incluso está por llevarse a Mopo No obstante la madre de este interviene antes de que todo pase, por lo que todo se ve interrumpido Pero en ese momento el protagonista de esta película lo detiene todo, puesto que la historia se está adelantando mucho Así que este nos presenta a su padre llamado Valentín Lupin También vemos a su tío que antes era malvado llamado Timo y su mejor amiga llamada Luna Mientras se presenta el mismo como Freddy Lupin, el líder de la manada Aunque pronto revelan que solo está en entrenamiento para ser el líder Puesto que en momentos de peligro los más grandes salen al rescate No obstante Freddy no piensa quedarse de manos cruzadas Por lo que pronto empieza a querer ayudar Aunque en ese momento junto con Luna termina arriba del globo Mientras que la manada al lobo se empieza a ver en problemas Ya que notan que hay humanos por todos lados Y claramente esto no quieren que los descubran Al mismo tiempo se dan cuenta que Freddy tiene el globo Pero no pueden hacer nada por él Mientras que Freddy y Luna se las arreglan para detener el globo Y notamos como salvan a las personas Pero lo malo es que al volver a casa se dan cuenta que salieron en las noticias Y todos vieron como un perro rosado salvó el día Entonces a Freddy al ver que todo les parece gracioso Mejor se retira del lugar Puesto que no se considera un lobo completo como los demás Mientras que Luna trata de animarlo Puesto que él es el héroe y eso nadie puede negarlo Gracias a esto Freddy recupera un poco de confianza Mientras ve un mural donde la luna atorga poderes a los hombres lobo Por lo que va a buscar un lugar especial Donde debería estar la piedra de invocación Con la cual antes contactaban a los espíritus de la luna Para así poderles pedir ayuda Mientras que Luna no entiende por qué es que dejaron de hacer esto Los amigos llegan a la piedra de invocación Donde Freddy empieza a llamar a los espíritus Y pronto les explica su situación Así que les explica que por más que intentan No puede ganarse el respeto de la manada Mientras que los espíritus no creen que sea tan grave Solo se van Al mismo tiempo Mopo se da cuenta de esto Y quiere ayudarlo con algo de poder Por lo que intenta la danza y logra enviarle un poco Pero lo malo es que él también sale en dirección a la tierra Entonces Freddy recibe un chispazo de energía Donde rápidamente se empieza a alterar Y Luna nota como este se transforma en un lobo más grande Así que está emocionado por esto Mientras que Luna cree que los espíritus No debieron apoyarlo de esta manera Puesto que deberían enseñarle a ser paciente y esas cosas Aunque al ver lo feliz que está Freddy Solo espera que los espíritus no se equivoquen Luego vemos que del cielo también aterriza Mopo Quien se da cuenta que está en la tierra y tiene forma física Quien rápidamente alcanza a los amigos Y empieza a imitar a Freddy Por lo que este se desespera Y sin querer lo termina asustando Freddy pronto se disculpa y hacen las paces Así que le agradece por lo que hizo por él Mientras se despiden de Mopo Y le desean un feliz viaje de regreso a la luna Aunque este nota que no sabe cómo volver Por otro lado Valentín le dice a la manada Que Freddy no hace las cosas con mala intención Y que a pesar de su tamaño Tiene un gran espíritu de lobo Por lo que con el tiempo se convertirá en un gran líder No obstante es interrumpido por Freddy Quien con una gran entrada les presume a todos su nueva apariencia Mientras que nota que todos están impresionados E incluso de repente empiezan a hincarse frente a él Por lo que este se siente muy halagado Aunque pronto se entera que es porque Mopo lo siguió Y se referían a él Entonces se dan cuenta que Mopo siguió a Freddy Mientras a este no le queda de otra que confesarles la verdad Por lo que ellos creen que ha parecido otro Maxi Puesto que le cuentan que hace mucho tiempo Un hombre lobo pequeño de estatura como él También pidió poder a los espíritus de la luna Donde al otorgarle un poco más Esta poco a poco se volvió malvada Y con el tiempo quería mucho más poder Lo cual es justamente lo que vimos al inicio Sin embargo se le hacen saber Que gracias a los espíritus la detuvieron a tiempo Y que como castigo le quitaron su don de convertirse en lobo Mientras que Freddy les asegura que él no le pasará lo mismo Aunque ahora tienen un problema Puesto que Mopo no puede regresar a la luna Entonces Freddy propone que busquen a Maxi Para usar su portal que creó Y también usar el hechizo que solo ella sabe Lo cual rápidamente los demás lo ven como un error Puesto que si Mopo cae en las manos de ella Podría ser el fin de todos los tiempos Así que quieren encerrarlo para que nadie sepa de él Debido a ello Mopo sale huyendo de ellos Mientras que le dicen a Freddy que queda suspendido de momento Al mismo tiempo Valenti le dice que los espíritus necesitan energía de la luna Por lo que a Mopo solo le queda una semana antes de que esta se le termine Entonces Freddy quiere hacer algo para salvar a Mopo Por lo que a escondidas de la manada quiere buscar a Maxi Así que le pide ayuda a algunos amigos perros Quienes lo llevan a un santuario Donde con magia desconocida logran dar con su ubicación Pero en ese momento llegan los lobos Por lo que tienen que salir huyendo Luego Freddy sin querer regresa a su forma humana Mientras que sigue las indicaciones del perro guía Donde este después de muchos viajes innecesarios Por fin llega en una zona misteriosa Donde una energía no los deja pasar Pero Mopo con sus poderes logra abrirse paso Por otro lado notamos que Valenti ni la manada descubrieron a donde fueron Mientras que los chicos siguen avanzando Y notamos como Freddy vuelve a ser lobo Pero lo malo es que en ese momento ven que la energía de Mopo se empieza a agotar Al mismo tiempo que Freddy se da cuenta que si está cerca de él Este le empieza a extraer la energía Así que mejor se separa A la noche se ponen a descansar un rato Donde Mopo tiene sueños y todos pueden verlos Mientras se dan cuenta que este extraña mucho a su madre No obstante aparecen murciélagos y criaturas enormes Por lo que pronto se ven en problemas con ellas Por suerte en ese momento aparece la líder del lugar Quien es otra que la mismísima Maxi en su forma humana La cual los detiene a todos para ver quienes son los intrusos Donde Freddy se adelanta y finge que está de su lado Y es que le confiesa que también le pide energía a los espíritus de la luna Entonces le miente diciendo que no le dieron más Y quiere vengarse de ellos Así que la bruja lo pone a prueba y le pide que vaya contra sus amigos Donde Freddy finge que si Maxi se lo cree Mientras que Mopo quien estaba oculto despierta Y cree que derribaron a sus amigos Al mismo tiempo Freddy se da cuenta que él y Maxi son muy parecidos Puesto que ambos solo querían respeto Solo que ella usó la magia y hechizos para hacerse más fuerte Mientras tanto por otro lado vemos que dos lobos le siguen el paso Por lo que notamos que pronto los alcanzarán Al día siguiente Mopo sin querer absorbe la energía de una de las criaturas de Maxi Por lo que los demás notan como este se empieza a alterar Mientras que Freddy se transforma en humano Y está listo para aprender de Maxi todos los hechizos y magia Al mismo tiempo Luna es perseguida por un murciélago Pero pronto se da cuenta que este solo quiere jugar Y ella trata de alejarlo con una roca Mientras que Maxi le empieza a enseñar a Freddy Cómo usar el poder de la tierra para hacer hechizos Por otro lado Mopo desatado se termina la energía de la tierra Por lo que le quita el poder a otro y sigue con lo suyo Entonces en las próximas horas Freddy aprende a manejar la energía de la tierra Luna es amistad con el murciélago Mientras que Mopo cada vez está más descontrolado Y al pasar de un rato Freddy parece que aprende muchas más cosas Y cree que está listo para los hechizos más difíciles Mientras que Maxi le advierte que el uso excesivo de la magia puede corromper su mente Lo cual le pasó ya en el pasado y es por ello que lo perdió todo Por lo que le pide que sea paciente Mientras menciona que su entusiasmo le recuerda a alguien Por la noche Freddy descubre de donde Maxi sabe tanto Lo cual él llama a la biblioteca de hechizos Por lo que espera el momento oportuno para encontrar el del portal Y se da cuenta que hay muchos más de ellos Por otro lado Luna se reúne con los otros Y les muestra que ella es amiga del murciélago enorme Pero Mopo le quita parte de su energía y el murciélago sale huyendo Mientras que Mopo escucha a Freddy a lo lejos y van hacia él Entonces entre los dos hacen uso de la energía de la tierra Y lo festejan a lo grande Donde Luna no está de acuerdo con ellos Puesto que esa energía los está cambiando Sin embargo lo peor es que notan que a Mopo se le está terminando su tiempo Al mismo tiempo llega Maxi Quien rápidamente deduce todo lo que está pasando Y cree que solo lo usó para poder regresar a Mopo a la luna Mientras que Freddy trata de hacerle entender que ella necesita amigos Ya que parece que no tiene a nadie Aunque ella quiere mostrarle que tiene a sus criaturas Pero todos se dan cuenta que estos solo le temen Entonces Freddy le levanta los ánimos y la convence de ayudarlos Aunque Maxi le dice que tendrán que unirse ambos para hacer el hechizo Puesto que éste requiere una gran concentración de energía Entonces empiezan a hacer el hechizo Donde Maxi le dice que en cuanto cerra el portal no pierdan tiempo Puesto que si tardan mucho podrán destruir la luna y también a la tierra Puesto que con esa energía crearán un campo gravitatorio El cual lo absorberá todo Luego entre los dos logran llevar a cabo el ritual Donde logran conectarse con la luna Pero lo malo es que Maxi cambia de planes Y derriba a Freddy junto con todos los demás Puesto que revela que un quiere ir contra los espíritus de la luna Mientras notamos que en la tierra también está empezando el caos En ese momento Maxi vuelve a ser lobo como antes Pero quiere más y más poder por lo que Freddy trata de detenerla Aunque pronto se da cuenta que está muy poderosa Y pronto está por derrotarlo En ese momento los amigos llegan para ayudarlo Donde en medio de unos cuantos gases de uno de ellos logran distraerla Además también se da cuenta que llegan Valentín y los demás Pero Maxi se recupera y logra atraparlos a todos A quienes con su magia se cae a rodillas Mientras que Luna llama a su amigo Quien rápidamente llega para ayudarlos En ese momento Mopo está por llegar al portal y recupera su energía Pero Maxi no se lo permite aunque Freddy se interpone para ayudarlo Así que en medio de todo termina convirtiendo a Maxi en una rana Sin embargo lo malo es que Mopo absorbe una energía La cual parece que estalló de la tierra Y todos ven como se vuelve enorme y rojo Por lo que este endiablado empieza a destruirlo todo Entonces Freddy logra cantarle una canción para tranquilizarlo El cual reacciona y se da cuenta que todo está por ser destruido Por lo que usa su fuerza para empezar a cerrar el portal y salvarlos a todos Aunque lo malo es que todos se dan cuenta que Mopo se queda sin mucha fuerza suficiente Así que este no podrá regresar a la luna Debido a ello Freddy le cede toda su energía Para que este pueda volver a la luna Mientras notamos que este vuelve a su forma humana Y Mopo le agradece por todo lo que hizo por él Así que el pequeño espíritu vuelve de regreso a la luna Donde su madre está muy contenta de tenerlo de vuelta Por otro lado Freddy está carisbajo ya que no volverá a ser lobo Aunque Mopo por su parte convenza a los espíritus que le den poder de nuevo a Freddy Por lo que al convertirse de nuevo se gana el respeto de la manada Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más Que tengas un excelente día